Muy buenos días, como amanecimos en este nuevo día, en esta nueva oportunidad, en este nuevo regalo que recibimos de la misericordia de Dios. El Evangelio de hoy nos invita, encontramos ahí el llamado de Jesús a cuatro de sus discípulos, que después fueron cuatro de sus apóstoles. Les dice, estaba caminando por la orilla del lago Jesús y vio a Simón y a Andrés, dos hermanos que estaban echando las redes para pescar. Jesús los llamó y ellos dejando las redes, los siguieron. Siguió caminando y vio a Santiago y a Juan, también dos hermanos, hijos de Cebedeo, que estaban remendando las redes y también Jesús los llamó y los siguieron. Y bueno, en el Evangelio de hoy solamente nos describe estas cuatro, ese es llamado a cuatro de sus discípulos. Pero una característica en todos los discípulos que Jesús llamó era, es que todos estaban ocupados, todos estaban trabajando. ninguno de que estaba ocioso, sin trabajar nada, fue llamado. Jesús necesita, ¿para qué los llamó? Para trabajar. ¿Y a quién necesitaba llamar? A gente trabajadora, a gente que está ocupada trabajando. Los llama y dejan ese trabajo y empiezan a hacer otro trabajo, ¿cuál? Evangelizar, llevar el mensaje de la salvación. Jesús mismo les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Esa es la, para eso los llamó Jesús, para ser pescadores de hombres. ¿Y para qué hay que pescar hombres y mujeres? Para la salvación, para la vida eterna, para Dios, para el reino de Cristo, para la iglesia. Entonces, muy importante que estemos ocupados siempre. El trabajo es una bendición. El trabajo es una forma y una oportunidad de transformar las realidades en algo mejor. de transformar las materias en algo más que propicie mejor calidad de vida a nosotros y a los hermanos, a la comunidad, a la humanidad. El trabajo, entonces, es algo muy positivo y es importante que, si estamos trabajando, estemos trabajando con Jesús. Estemos trabajando siguiendo a Jesús, haciendo todo el bien posible y evitando el mal. Porque hay quien dice, no le gusta trabajar, hay gente que no le gusta trabajar. Y lo contrario de eso, pues es la ociosidad, o la pereza, o la flojera. Y eso es un pecado, es un pecado capital. ¿Qué significa pecado capital? Que de ahí, de la pereza, de la flojera, de la ociosidad, surgen muchos pecados. Dicen, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, es importante que estemos ocupados trabajando, trabajando arduamente. Porque, como aquel que no le gusta trabajar y canta que, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Pero San Pablo nos dice, el que no trabaje, que no coma. Porque nos hemos enterado que hay algunos que viven sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos tales les exhortamos y les mandamos en nombre del Señor Jesús, que trabajen con sus propias manos para ganar el propio pan. Entonces, es importante, pues, que nos mantengamos trabajando, sirviendo a los demás a través de nuestro trabajo y de nuestro servicio. Dándonos nosotros mismos, por amor a los demás, para la salvación de las almas. Siguiendo a Cristo, trabajando para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos trabajando para la gloria de Dios. Nos vemos cuando nos veamos. ¡Gracias! Gracias.